¿Qué es la Comunidad por el Clima? Estamos viendo esta plantación de la Zoma en la que ahora se están plantando más de 16.000 árboles impulsados por la Comunidad por el Clima, el proyecto que CODES es Secretaría Técnica y forma parte de una gran plantación llamada Archipiélago de Bosques, también de la Comunidad por el Clima, en la que se van a plantar esa temporada tres minos de árboles en toda España. Fue duro, el verano del 2009 fue duro. El tener una fotografía, un paisaje de continuo de nuestro subconsciente y de repente perderlo y temer que se quemara el pueblo, porque el propinciendo llegó a escasos metros del pueblo, fue duro. Pero bueno, poco a poco van pasando los años y con actuaciones como la que se está llevando este año, pues se está viendo que se está regenerando el monte y las primeras actuaciones que se llevaron a cabo hace cinco o seis años se está viendo el fruto. Por nuestra parte siempre hemos intentado contar con el territorio y con la gente de aquí, para intentar poner nuestro rayito de arena para que en estas zonas que hay poco empleo y poco por venir a priori, pues que puedan llegar a ser algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!